Según el doctor Ernesto Medina, los grupos de oposición en Nicaragua le han fallado al país por anteponer cualquier otro interés que no sea la unidad de las fuerzas democráticas, algo en lo que el FSLN está sacando ventaja, indica el catedrático. Le hemos fallado a Nicaragua, creo que el estancamiento en que ha caído la coalición nacional, la actitud en mi opinión vacilante, temorata y yo diría pues hasta cobarde de la alianza cívica a no enfrentar los retos de la problemática interna de la coalición y tratar de buscar soluciones desde dentro y si no pues saliéndose la crisis de los partidos políticos, comenzando por el PLC y la posición también oportunista en mi opinión de Zaporelle, todo eso está configurando por un panorama sumamente difícil para la oposición. Yo sinceramente rechazo los adjetivos que se le quiere dar a la coalición y las críticas que se hizo a la unidad o al esfuerzo de unidad representado en la coalición nacional y tratando de ponerle ahora nombres que únicamente tienden a confundir a la gente. Cuando se habla de una unidad, de una plataforma electoral, de una unidad únicamente electoral sin decir pues que alcance tiene realmente eso, me parece que seguimos en el mismo gran problema que ha tenido la oposición y es de no hablar de directo y claro a la gente viéndole a los ojos y siento que es la verdad, sino que siempre hay por debajo la inquietud, la duda, la pregunta de si lo que está diciendo realmente es sincero y es honesto. Señala que continuará apoyando la demanda del pueblo que permita un cambio positivo para la sociedad. Yo creo que tenemos una deuda pendiente con Nicaragua, voy a hacer todos los esfuerzos que pueda hacer dentro de mi capacidad que obviamente es limitada, para que se establezca realmente una plataforma que le dé esperanza al pueblo, si no es más lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo una organización que le dé confianza, que le dé esperanza y eso solo se puede hacer, como dije, con una discusión serio al interno de qué es lo que queremos para Nicaragua, qué es lo que podemos ofrecer a Nicaragua dentro de la realidad tan difícil que estamos viviendo y eso es decirlo a la gente, si no se puede más allá de cierto nivel, producto de las circunstancias y de la constelación tan difícil que tenemos ahora en el ámbito internacional, pues algo hay que hacer, lo importante es que la gente crea en eso, se le dé esperanza. Ahora, ¿quién va a estar al frente de eso? Yo creo que la misma gente va a escoger en el momento que ya sienta de que estamos listos para dar la otra vez, la gente va a escoger a la gente que ha sido consecuente, que ha sido honesta, que ha sido sincera, pero ya en Nicaragua nadie engaña a nadie. Cabe mencionar que Ernesto Medina renunció a la alianza cívica tras la decisión de ese grupo político de salirse de la coalición nacional. Marcos Medina, Noticias 12.